¡Eh! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Arriba del Telón. Dándole las gracias antes que cualquier otra cosa porque luego se pasa el tiempo al patrocinador Estación Tepeyac. Sí, gracias. Un carro en Calzada de Guadalupe, esquina con clave. Luis D. Sando, bienvenido amigo. No, muchísimas gracias. Una vez más aquí para todos nuestros amigos de Arriba del Telón, que tenemos la mejor información, grandes invitadas el día de hoy, que uff, no se lo pierdas. Súper, súper. Amigos, les traemos lo mejor de los espectáculos. Por ahí de una vez les damos, pues, ¿de qué vamos a hablar? Siete años, una obra excelente que no se pueden perder. También el show Deja Vu Retro Experience, que es música de los setentas, ochentas, noventas, dos mil y actual. ¡Wow! Seguimos en el Lunario y les traemos todos los pormenores. También vamos a hablar sobre Noche Retro Pop, que va a estar Caló, La Factoría. Sí, sí, he visto en redes sociales. Por ahí, Los Hijos de Sánchez, Scott. ¡Wow! Sí va a estar buenísimo. Así es. No se lo pueden perder. Entonces, les vamos a hablar sobre todo eso. Y, además, también traemos por ahí el spoiler, el primer spoiler que ya han visto por ahí, de Silvia Finale. Silvia Finale, esta obra, Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita? Entre muchas otras notas más. No se despeguen, pero me encantaría iniciar. Ya retomamos a River Telón con invitados y con invitados musicales. Pues, a él ya lo han visto ahí en coberturas que hemos hecho. ¡Súper talentoso este brother! Es compañero, justamente, de más chicos que ya vinieron de esta saga que se llama The Junior. Y hemos llevado las coberturas a todos ustedes. Ya que salga, ¿eh? Yo ya estoy aquí, expectante, ¿eh? Para que salga todo esto bien. Y él es Sirhan, ¿verdad? Porque me costaba un poquito la pronunciación, el nombre. Sí. Y Hank, él es el villano de esta saga de The Junior, que la Fórmula Imperial se estrena ya en julio 23. Y se lo tuvimos en la misma. Les digamos, oiga, falta un montón. No, hombre, ¿cuánto? Dos meses más. Y ya estamos prácticamente, sí, en esta recta final. Es exclusiva, ¿eh? De lanzamiento, del estreno en cine, después viene en Netflix. Pero él también canta, y canta muy bien. Él tiene una propuesta de rap muy interesante. Y vamos a ver, justamente, con este primer musical con él, vamos a ver a Sirhan, aquí donde, amigo... ¡En Arriba el Telón! ¡Bravo! ¡Bravo! J.S.U.Z. Confieso. 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 Me confieso ante mí mismo, porque no hay un ser más alto. Que escuche este hermoso canto. Y correjo algún fe en mis actos. Rompo el plato de comida, para así sentir la hambruna. Que por ego y por desidia, tira el piso de la urna. Me avaricia, que me sacia, no suplanta mi adicción. Por las letras, el escrito que pongo en mi corazón. Me confieso ante esta rola, para mi satisfacción. No me juzgo, solo saco emociones del gran dolor. Y así doy lo que soy, lecciones pa' ser mejor. Como voy, duro el hoy, vengo con todo el honor. Mira, lo ganamos, debido a expresar amor. Confesión a mi Dios, que coexiste en mi interior. No temo del horror que explote en mi corazón. Agradezco y confieso que tengo ahora lo mejor. Mi salud a mi don, y una mujer mon amor. Yet in blood for the cops, keep up and sing with us. Confieso que no he sido suficientemente claro. Con mis metas, mi conciencia me grita en cada parrafo. Que le integra mi rutina, como en cada verso errado. Por acciones que no cumplen la coherencia en ambos lados. Confieso que no he sido suficientemente claro. Con mis metas, mi conciencia me grita en cada parrafo. Que le integra mi rutina, como en cada verso errado. Por acciones que no cumplen la coherencia en ambos lados. He tratado de ser alguien que no recordaba el antes Y ahora soy más diferente, porque las razones son constantes Mensajeros de este cambio que esperaba cual diamante Es una paz inexplicable y la experiencia más confiable Confesando en mis adentros, dice ver que ya el externo Mi libreta, mis sentires, mi plumilla está latiendo Los renglones son mis venas y la hoja, todo mi cuerpo Que talento es puro arte, el que te estoy compartiendo Me fascina y no lastima, componer dicha resina De la flor más poderosa, que pete mi infusión fina No se agota, es puro néctar que se encuentra hasta la cima De mi psique ya cifrada y firmada por los de arriba Confieso que voy siendo suficientemente claro Con las letras que yo escribo, quiero dejar algo en alto No mi nombre ni mi marca, el mensaje que me han grabado Para así ser conocido por todos cuando yo canto Confieso que voy siendo suficientemente claro Con las letras que yo escribo, quiero dejar algo en alto No mi nombre ni mi marca, el mensaje que me han grabado Para así ser conocido por todos cuando yo canto Construyendo los cimientos de un gigante memorable Recordando que la fama no te hace ser importante Lo mismo que cuando naces, lo mismo que creas con frases No lo cambies por placebos, distorsionan tus paisajes manteniendo tu esencia No permitas que la cambie en cualquier propuesta sucia que influya en tu gran carácter Tú mantente firme y recto contra cualquier contrincante Pues al subir corres riesgos y todos querrán tirarte Mi fama se predice y se deduce desde antes No me tientes con basura, mis cláusulas son más fuertes Imponen cierto respeto que tú debes acatarle Si no aceptas mejor la regua, aquí no asombras a los masters Confieso que mantengo clarividencia inmediata Si esta trata de escribir algo que al corazón exalta Nunca me faltará nada, mucho menos pan y plata Y por si suba sea la fama, decreto humildad humana Confieso que mantengo clarividencia inmediata Si esta trata de escribir algo que al corazón exalta Nunca me faltará nada, mucho menos pan y plata Y por si suba sea la fama, decreto humildad humana Confésé lo suficiente y espero ser transparente Para que la gente apoye mi grito cuando esté al frente Movimiento de la Paz es mi bandera y mi dialecto Quiero el texto y la conciencia para regir en mi reino Y por si suba sea la fama, decreto humildad humana Y por si suba sea la fama, decreto humildad humana Claro, siempre, siempre tiene que marcar como eso Entonces a veces los antagonistas saben Al menos en las telenovelas Bueno, yo de niño, villano Todos creo que por acá Entonces las villanas o los villanos de las telenovelas A veces son los que más marcan Por ejemplo ahorita, hoy en día Soraya Montenegro O sea, ¿quién se acuerda de la protagonista de esa? Contole por la italiana La verdad es que se le dio las vueltas Es lo máximo Es un amor Oye, pero ¿quién más es un amor? Esto que te estabas platicando estos siete años Una obra magistral Y es pocas veces cuando yo digo magistral Puedo decir muy divertida, puedo decir recomendable Pero obras magistrales hay pocas Y siete años en el Foro Lucerna Volvemos al Foro Lucerna Y teatro hermano del Teatro Milán Así es El Teatro Milán Abajo del Foro Lucerna Está arriba Espectacular Siete años Esta Siete años es una Digamos que tipo thriller Juegan con tu mente Con la psicología Porque Está adaptada a México Y son cuatro socios de una Digamos de una de estas empresas de tecnología Que ahora se me fue el nombre de cómo se llaman Como tipo Google Como que hacen software Y bueno, para no hacer el cuento largo Ellos hacen Bastante fiscal Entonces Contratan un mediador Porque Van a llegar al acuerdo De que Son siete años que tienen que pasar en prisión Pero Uno solo se va a echar la culpa No Entonces Ahí empiezan a salcar Los más oscuros Las partes más oscuras Ya nada más voy a decir Un Un Spoiler Pero nada más Por ejemplo Empiezan a sacar con que Yo no debo ir a la cárcel Porque tú Esto Y el otro Y tú Y así Ok, ok Se van sacando sus Ok Entonces Entonces para llegar a decidir Y a votar Quién es el que debe pasar los siete años Quién es el que está más manchado Exactamente Pero es como también hay La pregunta es Sí, yo voy a pasar los siete años Por los cuatro Pero a cambio Pero a cambio de ¿Qué? Y ahí tienen que ver Esa es la incógnita Pues vamos a ver ¿Qué te parece? Sí, amigo Este Ahí está Janín Derbez Está José Ramón Berganza Pablo Perroni Wow Cristian Magaloni Si no me equivoco Y si no aquí va a aparecer Magaloni Así es Aquí lo ponemos correcto Acá los nombres Así es Y pues un elenco de primer nivel También Rocío Verdejo Que le entrevistamos Wow A la alfombra Acudió Ruiz Senderos Ya están Eso sí Ya están en las redes Entrevistar Ruiz Senderos Maravilloso Sí, ya estamos viendo acá Para que todos ahí No se las pierdan Busquen Las entrevistas desfasadas Aquí En Arriba del Tenor Sí, ya están Esos chicos Siete años Martes y miércoles Por Oluferna Ocho de la noche Ocho Lleguen a las ocho Porque hoy nos decían En una conferencia de prensa Siete y media ¿Cómo es el mexicano? Mejor que Siete y media Amigos Justamente hoy nos decían En una conferencia de prensa Que es Eh Ahorita vamos a hablar De este evento también Sí, sí, sí Que no empiezan A veces en la ciudad de México A veces en cualquier recinto No empiezan Porque el público No llega temprano Ay, por favor También es el artista A veces Ustedes a ver Nos dijeron Hasta nos hicieron El llamado En una entrevista exclusiva Los hijos de Sánchez Que ahí Chequenla Este Y también caló Y bueno Bueno Es la siguiente nota Pero vamos a ver ¿Te parece bien? Nos dijeron Bueno, este Concluyo Nos dijeron Que Nos les pidieron Dijeron Público Por favor Lleguen temprano Porque si no Nos hacen Esperar Y hasta La prensa A los compañeros Nos dijeron Pues si no Lleguen Y ya Aunque haya uno O dos Pero también No Bueno También para el actor Ver el foro lleno También implica otra cosa Pero también Como es el caos De la Ciudad de México Pues bueno Váyanse con una horita Hora y media Por los siete años Lleguen a las ocho Chicos Por Lucerna Martes y miércoles Ávidos Sol Olaus Entonces Conférenos No, no Lleguen antes Y vamos a ver Lo que sucedió ¿Te parece bien? Me parece muy bien Venga Arriba el telón A ver Natalia ¿Cuánto nos va a costar? Es que no hay cuestión De dinero A ver Bien No les voy a decir Esto se puede poner Muy, muy mal Van a tener que tomar Una decisión Y ahora Registrar Supongo Abre el teléfono Y el teléfono De verdad De verdad No lo sientes Nos daré de ver ¿Y nosotros qué hacemos? Esperar a Lunes A que nos pongan Es una llamada A ver el camino ¿Qué? Gracias Natalia Seguimos en contacto ¿Y bien? ¿Quién viene el camino? Marcel Él nos va a poder ayudar Ayudar Nos va a poder ayudar A hacer de esto No, no, no ¿Qué es más? Nos va a poder ayudar A hacer de esto Una decisión más fácil Fácil Sí Y nos pierda opción Opción Sí Y creo que también Por dar las circunstancias A ver ¿Me estás diciendo? Nos estás diciendo Que uno de nosotros Va a decir ¿Qué? Es Chloe No me contestes 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 Gracias Gracias Nos darían siete euros Un saludo ¿Qué es eso? No ¿Por? Un criptógrafo ¿Y para qué sirve? El criptógrafo Se conecta Con los servidores Del banco Que hace un bató Es como una capa fuerte Nos están investigando Y se han iniciado Una transferencia La policía Inmediatamente registra Eso Y el juez Tiene todos los datos Que necesita Para mandar Una comisión robatoria Suiza Y ¡Pum! Perdón Todo se acaba ¿Y van a hacer Esa transferencia? ¿Los de nosotros? Sí ¿Y los otros tres? Pues si las pruebas Están claramente A uno de los otros Y si las pruebas No lo van a hacer Pues si pruebas Talas Mi acusación La policía Digo ¿Cómo se llama? El juez Puede pedirnos La luna Si quiere Pero la policía No le puede dar Acceso Es decir Que los otros tres Se liban Bueno Sí Es decir Martes y miércoles Va a estar hasta el 3 de agosto El 8.30 La lucha De la lucha De la policía De la policía De la policía Es un detalle 15 semanas Lo cual también es Ya bastante difícil Lograr ese tipo de profesión En el teatro Afortunadamente Se volvió a tener 15 semanas En 30 funciones Y pues esperamos Que el público Pueda acompañarnos Con su última función Y que se ponga en otra boca Y que gracias a ustedes Así pueda ocurrir Y que lo vean Con diferentes elejos Porque Así suceden cosas Diferentes Porque no No nos pasa Y los dos Y los dos Y qué tal Bueno Yo les pasé por ahí La cobertura esta De cuando fuimos A la presentación Bienvenidos Irkán Navarro Gracias Gracias ¿Cómo estás? Muy bien Un gustazo tenerte Un gustazo siempre estar aquí Muchas gracias Ya en el Centro Cultural México Contemporáneo Vieron en la emisión Anterior justamente La cobertura Sí Estuvimos en la presentación Del libro ¿Verdad? Ya presenté el libro Del tercer libro Sí La corona del rey Sí La próxima entrega en cines Que se vendrá Pues el próximo año Porque este año En junio 22 Casi le tienes Un día más Julio 22 Es que primero me habían dicho Julio 22 Y después los chicos Que vinieron En junio 23 Entonces Así pasa No te preocupes Pero será la próxima entrega La verdad En el próximo año Ya falta muy poquito Para ver la La fórmula imperial En acción Y en cines Oye Y aparte me encantó Este tema musical Porque demuestra Tu faceta Ese día Yo dije Cuando te vi Yo dije Quiero llevarlo al programa Porque aparte Que eres el villano De la película Pues cantas Y tienes ahí temas musicales Dentro de Del largometraje Dentro de la misma película Sí Sí tengo dos Dos largometrajes Que voy a Este viene Este que cantaste ¿Viene en la peli? El que canté En la presentación Sí No el que cantaste Ahorita Ahorita Este primer tema No No Este es independiente De mi De mi canal De mi De mi álbum Personal La canción Se llama Concientización Concientización Y pues Es justamente Yo creo que No tiene mucho Mucho que agregar El nombre dice bastante Y la van a escuchar ¿Vale? Super Super Y ahora platícanos De esto Que causó Raúl Porque de verdad La gente me preguntaba Y en los comentarios Nos preguntaban Porque Y a tus compañeros Que vinieron Oye ¿Y para cuándo? Ya queremos Ya queremos verla Sí 22 de julio Entonces 22 de julio Sí Intentivamente Esa es la fecha de estreno Muchos están esperando Ya verla Obviamente nosotros Los de parte del elenco Y de la organización Estamos muy contentos Y ya Ultra extasiados De que ya faltan Unos meses Para vernos en acción Y que todo el mundo Nos vea O sea De verdad Vamos a ser un fenómeno Sí 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 Les decía A mí me recuerda Rebelde Lo platicaba con Luis Mi compañero de conducción Que es un poco rebelde Un poco elite Pero un poco también Harry Potter Platicanos A lo mejor estamos Errados Porque es lo que vemos Los uniformes A lo mejor Solo eso coincide Pero no sé Están errando Ligeramente Porque Bueno La saga Para empezar Es única Trae una temática Diferente Muy particular Porque justamente Va a contrastar Con los matices Que estamos viendo En la realidad Eso va a ser Lo más impactante Y lo que A nosotros Como elenco Y al director Y al productor Pues nos ha asombrado Incluso a nosotros O sea La película trata De una pandemia Ya pasamos una pandemia Estamos en pandemia Por ejemplo Un detalle ¿No? Trata Acerca de la Tercera Guerra Mundial Exacto Y hace un año Justamente Se estrenó El teaser Que protagonizo yo Que justamente Será el antagonista Reagan Será el causante De la Tercera Guerra Mundial Entonces Reagan Sí Entonces Muchas cosas Y muchas coincidencias Y alineaciones Que se están Viniendo Y van a haber Muchas más Que van a impactar Y satisfacer al público Oye Aparte cuando Los creativos Cuando los productores Iban a ofrecerla A las televisoras Y todo ello Platicaron En esa ocasión Que había Quien les decía Es que no ¿Cómo vamos a apostar Por eso? ¿Cómo se les ocurrió Una pandemia Antes? Hubo un comentario Bastante fuerte Que fue justamente De un empresario Obviamente no digo marcas Pero una televisora fuerte Creo que fue una televisora fuerte No tengo los detalles Esa conversación La tuvo mi director Pero Pues sí justamente Le estaban Le estaban planteando La oferta De la película Y de todo el planteamiento De la saga Y pues el empresario Se burló Dijo ¿Cómo una pandemia? Si no ha pasado Una en muchísimo tiempo Y al poco tiempo Al poco tiempo Llegó la pandemia Y ahora sí que Pues devoró Y tristemente Falleció la pandemia Como muchos Muchos Allegados Incluso De nuestra producción ¿No? Sí Oye Platícanos más Sobre tu personaje Regan El perfil psicológico Porque yo ya vi por ahí El teaser justamente Pues mira Regan Es un personaje oscuro Es un personaje Es un personaje muy oscuro Yo lo definiría Como impredecible La verdad Va a sacar Y a destellar Mucha luz oscura Este personaje Va Va A concientizar De manera Frívola A las mentes Que ansían Información Información Delicada Información Peligrosa Y muy importante Que se va a ir Desglosando En toda la trama Y en toda la saga Y el perfil psicológico De este personaje No se queda atrás Porque para empezar Bueno para mí fue todo un gusto Yo placer hacer La psicología Y los matices Y el bordado del personaje Pero Uff Es complicado Porque por ejemplo A mí me gustaría Que el personaje En la próxima entrega Pues tenga Aires de Majestuosidad O de Supremacía ¿No? Pero ¿Cómo ¿Cómo harías Para transmutar Unas palabras En ficción En tu cara En la actuación Es complejo No está tan sencillo Como algunos piensan Pero Ha sido todo un placer Y un gozo Para mí El bordar Y el completar Tan Tan grande personaje Porque yo creo que No creo Va a ser De ley Uno de los villanos Más importantes Del cine mexicano Estamos aquí En el decreto hecho Sagra Oye aparte me encanta También porque Trae su Su cetro ¿No? Como un cetro Trae un cetro Un bastón Que adentro Justamente trae Trae una daga Ah Ah sí Ese día De la pregunta Sí Me acuerdo Tenemos la entrevista Por ahí tienen que checarla En las redes sociales De arriba del telón En las plataformas No sé si No sé si pueda hacer Un este Un Sí Hazlo Es interesante Porque Uff La película va a brindar Muchos panoramas Y se va a entrelazar Con la realidad Como mencioné Previamente Entonces vamos a ir viendo Evolucionar una sociedad Y ir evolucionando Y ir viendo Evolucionando un filme ¿No? En ficción ¿No? Van de la mano Y va a estar muy interesante Y no se despeguen Porque esto Va a ser una bomba Por supuesto Porque chicos Habla de pandemia Que ¿Quién no se siente Identificado ahorita Con una pandemia Cuando todavía Seguimos Y estamos apenas saliendo De Apenitas Apenitas Pero gracias a Dios Ya estamos en semáforo verde Exacto Sí Por eso ya podemos estar Así Sin miedo Pero bueno Ahí nos va a traer Yo creo muchos recuerdos Muy cercanos Y aparte Con las coincidencias De guerra Que ahorita está pasando En Ucrania En Rusia Sí, sí, sí Es Yo creo que va a romper Esquemas Va a romper Muchos esquemas Y aparte de romper Esquemas Va a iniciar Una nueva era De paradigmas Un cambio de paradigmas Un cambio completamente De 180 grados La psique Va a ser Robada Y va a ser Hurtada Para segmentarse Y analizarla ¿No? Ya con eso Nos está diciendo mucho De su personaje Que ya más o menos Y yo no he visto No he visto la película Porque hasta el 22 La libera Sí, sí, sí Pero ya ahí más o menos Me doy una idea Y muero de ganar De verdad Por verdad Por verla Y ahí estaremos Como lo he comentado Por ello mismo Arriba el telón se sumó A Pues apoyar Estas nuevas propuestas Estos nuevos Géneros Que Que hacen mucha falta En México Sí Porque ya los contenidos Están desgastados Exactamente Están desgastados Nosotros necesitamos Un reset Una actualización Algo Algo nuevo Algo renovable Algo que Que rinda frutos Y que al final y al cabo Pues la gente ya está Harta ¿No? De las novelas De tanta cosa ya Tribal Las novelas eran de los 80 De los 90 Sí No, no Incluso Las narcoseries del 2010 Ya pasaron Sí Y respeto el trabajo de todos Pero Pero hace falta Así Nuevos contenidos Que nos enganchen Que hablen De cosas Diferentes Diferentes, sí Pues ¿Qué más nos platicas De Regan? Algo más Que se pasa A ver ¿Cómo fue tu experiencia En las grabaciones En el rodaje En la filmación? Pues la experiencia La verdad En Guanajuato ¿Verdad? Ah, uff Estuvo padrísimo Fuimos a visitar El Teatro Juárez La verdad Uno de los más bellos Impresionante E imponente La verdad Sí Como místico También ¿Verdad? Místico Super místico Guanajuato Es como muy Mágico Muy Es muy peculiar Y muy particular Y por ejemplo Cuando llegué Al Teatro Juárez Yo dije Ay Güey Está grande No quiero decir Que me acomplejó Pero sí sentí La vibra Y lo pesado Del teatro Si dije Va a ser Va a ser un reto Pero puedo Con eso y más Entonces ahora sí Que toda la producción Hicimos nuestro El Teatro Juárez Y quedó Bellísimas Quedaron bellísimas Las escenas Que grabamos En el interior Del teatro Sirhan Oye Ya vi Si la memoria No me falla Va a estrenarse En Cinemex En Cinemex Es correcto Entendidamente Creo que vamos Como para unas Cinco mil salas Que padre A nivel nacional A nivel nacional Y posteriormente Pues vamos A la plataforma digital Netflix En noviembre No me equivoco También Entonces va a ser Un espectáculo Va a ser una bomba Por eso les digo O sea Primero vamos a impactar A nivel nacional Luego internacional Y luego mundial Entonces va a ser Un show mediático Muy interesante El que vamos a estar viendo Si pudieras escribir En una sola palabra ¿Qué palabra sería Tu experiencia Con The Juniors? La saga Uf Con una sola palabra Yo creo que sería Ya sé Sería Sorprendente O sea Conforme va avanzando Me sorprende más Si porque Me comentan Que no Conocen Los textos Se los liberan Casi casi igual Que Que sale el libro Exactamente Si A nosotros Nosotros no tenemos Como Digamos Un privilegio De oigan Tres meses Antes Ahí va El guión O ahí va El texto Nosotros tenemos Que irlo aprendiendo Conforme también Va saliendo al público Eso es también Parte de nuestro trabajo Profesional como actores Que padre Que tal Que tal tu experiencia Con los hermanos A ver A que son el director Y el productor Es correcto Si pues la verdad Bastante satisfactoria Agradezco muchísimo Que me hayan dado El placer Y la dicha De protagonizar A tan grande personaje Que es Regan Y ellos Y yo Y todo el mundo Sabe Y va a saber Que Que no es casualidad No es casualidad Que Que los haya encontrado Que me hayan encontrado Que yo protagonice A Regan Que Mario Jurado Protagonice A Austin Que es mi archirrival Yo a Mario Jurado Lo conozco Desde los 10 años Estuvimos en un comercial O sea Es Una Con coincidencias Muy 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 especiales Que van decorando Toda esta trama De película Y de Y de entrelazamiento Personal Con los actores O sea El protagonista Y el antagonista Se conocían desde antes Desde justamente Del bien y el mal Justamente desde la edad Que se conocen En la película Guau Eso también es así Como propético Es muy propético Como lo hemos Como lo hemos catalogado Esta saga Porque va a ser una saga Si 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 Es una saga Y la verdad Va a sorprender mucho Va a romper Muchísimos paradigmas Y así como va a romper Va a crear Nuevos Nuevos estereotipos Y prototipos De De inteligencia Y de De arte O sea Va a ser una forma De expresar arte Y de comunicación Lo que los artistas Venimos Al mundo A plasmar A nacer Hacer nacer el arte Eso es importante Al final y al cabo Mi trabajo A mi me apasiona Como el tuyo Se nota Eso es importante Porque eso es lo que Deja huella Y lo que se ve La chispita Que se ve En los ojos Del artista Que hace el trabajo Por amor Y no por intereses Sirhan Algo que quieras agregar Para el público Se vayan lanzando Se vayan lanzando Al público Y pues analicen Las letras Que van a ir Aproximándose En esta cápsula Porque la verdad Los van a dejar Pensativos Y tus redes sociales También Para que te sigan Claro Mis redes sociales Pues en Instagram Estamos como En Instagram Estamos como ZRHANK Y en Facebook Estamos como Sirhan Igual ZIRHANK NK Navarro Tamayo Chicos Pues Sirhan Navarro Protagonista Mejor dicho Antagonista Que es el Villano El que mueve Los hilos Ahí En The Junior La saga Y en esta Primera entrega Particularmente De The Juniors Y La Fórmula Imperial 22 de Julio Cinemex De todo México Y noviembre Netflix Vamos a seguir Con todas estas Pues entregas Trayendo a la Elenco Poco a poco Hasta que llegue Ese gran momento Del estreno Del estreno Claro que si Todos estamos en espera Gracias Te agradezco mucho Al contrario Y ahorita Espérate Un ratito más No te vayas todavía Porque queremos Que nos Que se agarra el programa Con más música Claro, claro Estamos aquí al pendiente Estamos en Arriba del telón chicos Soy Riganterri ¿Qué pensarías Si te dijiste Que sé Todo lo que haces Si Yo controlo A todos los niños Ricos En tu país Y si eres como yo Estarás dispuesto A ser de los mejores Y ser parte De un exclusivo Tipo de sangre Yo seré el causante De la tercera guerra mundial Ese es nuestro gran secreto Me parece maravilloso ¡霧 kommun100% Espectacular, oye me parece maravilloso Yo tengo muchas ganas de estar ahí Eso que me estamos platicando Y que lleguen temprano Porque ellos nos dicen que no empiezan los shows Porque llega tarde el público Que no empiezan a tiempo Porque dicen incluso nosotros estamos Cuando es Arena Ciudad de México Porque parte de este elenco está en BBX En Boy Band Experience Que son Los Hijos de Sánchez Van a estar en el Foro 360 en Naucalpan El próximo sábado 21 de mayo Así es amigo Caló, La Factoría Los Hijos de Sánchez Por ahí Cox Que es una noche Que pasará Que padrísimo Que regresa Cox De hecho ya está en varios Está en una gira que se llama Nos dijo por ahí Se me fue el nombre Pero es algo también como retro Es soundtrack Se llama soundtrack Soundtrack Oh wow Otra gira Y está en esta de Noche Retro Pop Y aparte está en algo que se llama latino Ahorita les vamos a poner ahí Para que vean toda la información Donde da un giro a su carrera Porque él ya ves como la de Mi Gran Noche La de Hazme Una Señal Todas estas canciones eran como más dance Y ahora está apostando como más por Como baladas tipo rock Oye y también Yo me los topeé apenas por Azteca Y los estaba viendo Y digo wow Están idénticos O sea el tiempo no pasa por ellos O sea que Esto va a ser un evento Y los hijos de Sánchez también Y aparte ellos No sé si te acuerdas Esa canción de Aún sin ti Mi mundo nada Me encantan Me encantan Y bueno lo que yo les decía hoy Es que Porque hoy fue Justamente Nos venimos de allá Corriendo Y si supiera Espero pronto Ponerles ahí en historias O no sé Todo lo que pasó El día de hoy Así que hemos andado De un lado a otro Chequen ahí los bloopers Como se cae mi amigo Enrique Por estar volando De un lado al otro Pero estamos aquí Siempre dándoles La mejor información Y entonces Entrevistamos a todos Y cada uno Van a estar ahí A todos los del elenco Nos dieron entrevistas exclusivas Les agradecemos Se da siempre el trato Pero parece cliché Pero siempre Siempre se portan Siempre con nosotros Y vamos a ver Hay que reconocerlo Así es amigo Vamos a ver un poco De lo que pasó En esta rueda de prensa Y una entrevista ahí Con los hijos de Sánchez Que la verdad Los admiro mucho Y vamos a pasar Por eso esta entrevista Vamos a verla ¿Te parece bien amigo? Me parece bien Y no le cambien Porque seguimos aquí En Arriba el telón Buenas tardes Gracias por estar presentes En este En este Vamos a anunciar Un gran concierto Y bueno Primero Gracias Gracias Gabo A la empresa Que cumplió En esta reunión Yo soy Víctor y de los hijos de Sánchez Esta fue una idea Que traíamos Gabo Y un servidor De hace un rato Para quien no nos conoce Porque tenemos Mucha amistad Con la banda Calor los hijos de Sánchez De años De hecho Nos invitaron A su Príncipe aniversario Y luego Vinieron A las Estudiantes También Pero Nos hacía falta Seguir haciendo Shows en vivo Entonces Sufió la idea De hacer El Rates Forever Que somos Caberos y hijos de Sánchez Pero Gabo Aceptadamente Digo Vamos a invitar A buenos amigos Y vamos a hacer Un concierto Grande Mándonos Que ahí Sufió la idea Música nueva También Creo que Es amable Sí Me escuchas Me escuchamos Tengo música También Reciente Que salió Con la de Sintek Y Algunos temas Inmédicos Que estamos Pasando Sí También Que ha salido De Sánchez Justo en la pandemia Sacamos un EP Que se llama Reinventando Que tiene ahí Varias versiones De canciones También no venceras Pero Asanchadas Como le decimos Nosotros Con las monedas Tocares Y todo esto Y sí Estamos justamente En preparación De un nuevo Disco Es como les decía Realmente Muchos no paramos Aunque nos dedicamos A otras cosas A producir La música Es algo Es parte De la historia De él No sé Si el factor Ya tienen También Nuevo Claro que sí Tenemos ahorita Una canción Que hicimos Con un mexicano Un DJ mexicano Se llama Hicimos pa' pichulo La versionamos También tenemos Un corrido De banda Hola que tal amigos De arriba Estamos terminando Conferencia de prensa Y me encuentro De noche Retropop Que tienen que ir A verlo Y me encuentro Con uno de los grupos Que bueno Que están entrando Yo creo que ustedes En este momento De verdad Marcaron Mi adolescencia Porque soy generación Noventas A un fin Para mí Es un icono Que bueno Han hecho covers Por poner un ejemplo Nada más las jeans Las jeans Han hecho un gran cover Tony Manolo Y Charlie Exacto Acá Oye no nos eches la culpa De lo que pasó En tu adolescencia Por ya los excesos No hacierto Pero si eran de las De las boy bands Que realmente Cantaban Bueno no digo Yo admiro a todas las boy bands De los noventas Pero realmente ustedes Tenían una voz Preplegiada La verdad Para hacerse Yo creo que De las mejores Que se aventaban Justamente Icapella Exactamente Bueno Nosotros estamos Dentro de las Vocal band Nos ponían Porque no bailábamos Tanto Pero nuestro rollo Era más cantar Pero estamos muy contentos De pertenecer A esa generación Y bueno En el boy band experience No sabes No disfrutamos Algo triste Tu viste la vibra No Lo estamos disfrutando Al 100% Tienen que ir Tienen que ir chicos Por ahí Creo que bueno Aprovechamos Para promocionarlo Creo que tienen Mérida San Luis Mérida Puebla Guadalajara Veracruz Veracruz Y Guadalajara Parece que Estados Unidos Y Centroamérica Es un showzazo De verdad De primer nivel Me tocó en la arena Ciudad de México Verlos Y pues la interacción Y que bueno Que sigan abriendo Más fechas Si estén combinándola Con esto Que es noche Retro Cuenta Así es Nos encanta Como lo dijimos En la conferencia Este Nos encanta Pisar escenario Con grandes amigos Y aparte Somos amigos de años De todos los boy band Pues imagina De los Calón Lleguen temprano Chicos Me encantaría Cerrar ¿Ven a metarse En un tildí? Es que yo vengo viendo Un kit Sí Sí Yo la voy a ¿Sí? ¿Joder? Normalmente la canta Tony Pero está malito Ahora van a entrar El kit O tú por favor Sí, sí, sí Tú hace la cuarta Ay, no, no, no Sí, sí, sí Viene malito Aún sin ti Mi mundo no para La vida Seguirá Las estrellas Aún siguen brillando Sé que nada Cambiará Aún sin ti No se pierdan Noche Retropop En el foro 360 21 de mayo 21 de mayo 8.30 Nos vemos Gracias Y arriba el telón Acompañar Arriba el telón Ya regresamos Aquí en Arriba el telón Así es Amigo, ¿qué te pareció? Maravilloso, ¿eh? Súper maravilloso Oye, tengo tantas ganas De regresar a esas A esas noches 90 Bueno, yo iba naciendo Los 90 Es que me estoy viendo Porque es que detrás De entrecorte Pasan cosas muy Ah, pasan cosas Pasan cosas Que a menudo no Pero que siempre Es que siempre Nos estamos Bueno, pero sirve Para que les transmitamos Así la buena vibra De energía De que nos divertimos Durante la vibra A pesar de las presiones Digo, la La Lo que pasa detrás Es muy divertido Sí, no Cosas que hablábamos En la filmación pasada Y ha habido bloopers Pero se los puede estar Subiendo a TikTok Otra vez Porque Arriba el telón TV Todas las redes sociales Como Arriba el telón TV Sus redes Amigo de una vez A ver, a ver Bájenle a su monitor A su televisión O a su celular Porque yo soy su amigo Luis Luis Andro Félix Y así me pueden encontrar En Instagram Facebook Tik Tok Y vendo barbacoa Los domingos Ahí viene mi letrerito Luis Luis Andro Y aparte va a grabar Conmigo los domingos A veces también Y yo soy Hugo Enrique Y arroba Hugo Quique Nice En todas Pero sigan Arriba el telón De verdad Porque va a haber Mucha Vienen cosas muy buenas Arriba el telón TV Y hablando de cosas retro Que están poniéndose de moda Y todo ello Dejabú Dejabú es un concepto Que estuvo en el auditorio En el lunario del auditorio nacional El sábado pasado Amigo El sábado Fue Sábado 7 De mayo Justamente Acaba de estar Y bueno Cantaron Yo fui feliz Porque cantaron De los noventas De Mercurio De Cabá De Onda Vaselina Porque en este momento Era Onda Vaselina Lo que ahora es OB7 Sí De Fé Pero también cantaron De September De Edwin Amphire Que es La música disco Sí Desde setentas O ochentas Cantaron Tibiriche Cantaron Flans Súper Ya vieron ahí Y de un dado Porque me encantó El evento Entonces Ya vieron mucho Ahí en redes sociales Entonces vamos a ver Vamos a ver Más De lo que pasó La madrina Raquel Bigorra Nos habló un poquito Del caso de Deba Néstor Chéquenlo ahí Y aparte de que Fue abusada Fíjate ¿Qué? Por primera vez Es que es un abuso O sea Chéquenlo mejor ustedes Un abuso es desde Que te meten mano Perdón que lo diga Pero Pues sí Ya Es que es un abuso Y no es consensuado Pero nos dijo eso Por primera vez Entonces Chequen las redes Ya está la entrevista completa Creo que les encanta eso No sé por qué Pero les encanta Que nos digan esas cosas Sí No sé Por qué Pero Ustedes Los hace con mucho cariño Sí Claro Sí Sobre todo Nosotros no le preguntamos Ella solita Le dijo Por primera vez Lo voy a decir Está bien Hay veces que tienes que desahogarte ¿No? Y decir Sabes que Una persona pública Como Raquel Bigorra Puede ser la voz de chicas Que A lo mejor no dice nada De metieron la mano No pasa nada Es normal Pero hasta lloró Este día lloró Imagínate Pues es que es un trauma Que muchos minimizan a veces Pero que también Algo no se me ha dicho Este día Raquel estaba llorando Estaba llorando Ah mira Fue motivo Sí Pero bueno Como ella decía No me pongan triste Entonces lo bonito Dejabú Generalmente ellos se presentan En antros por allá Por Apisapán Por aquellos lugares Súper lejos Los atelucos Qué bueno que Me vinieron aquí a Lunario Porque pudimos por fin Ver este espectáculo Y estuvieron por ahí Julio Camejo también Ay a poco Luis Manuel Ávila A poco el Junior Wow Saludos También quien más fue por ahí Estuvo El Turrimacía Ah wow Sí Fue personalidad Fue alfombra roja Entonces estuvo súper padre Y vamos a ver lo que pasó En el show ¿Te parece bien amigo? Venga Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Celebración! 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 Los jóvenes sonidos ¡Muy en vuestra esencia! ¡Celebración! Sí, sí ¡Celebración! ¡Sería! This is not what we're going to do Pero irá a todos cantando Dice Oh, oh I know I can see those Oh, oh I know I can see those I can see those Como dice Oh, oh, oh Square rooms Oh, oh, oh Square rooms They don't listen They don't care If I'm missing these Oh, oh, oh Square rooms I can see those I can see those For a moment I'm going to go And I can't I can't If I'm so patient I'm alone I'm going to go I can see those And you can't I can see them I can't see them Yeah, I can see them I can see them Esta máquina romponflor, en la que está tomando ya Chicas por arriba, chicas por abajo, chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de fe, chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas de hoy, yo en un mundo feliz, chicas de amor, donde aquí está París Hay muchas chicas de sueños, chicas de leche, chicas de leche, chicas de leche, chicas de leche Chicas de mis sueños, chicas de leche, chicas de leche, chicas de leche, chicas de leche Continuamos, aquí en arriba el telón, que te pareció amigo, chicas, chicas de mercurio Muchas coreografías, bueno desde los 70's hasta gasolina de Daddy Yankee, hasta Hawái de Maluma ¡Ay no juegues! Y hasta Tlatusa de... Dígate Recuérdame, ¿quién la canta de? ¿Quién o Karol G? No, Karol G, ¿verdad? Karol G, ¿verdad? Karol G y esta Nicki Mina Sí, entonces digo, desde los abuelitos hasta los chavitos Hasta los medias O sea, había todo, y yo me puse a ver, más los 90's se veía ahí de la tenieras, ¿verdad? Pero no sé, no me importaba en este momento Empezaba con el paso de la tía en 15 años y terminabas con el de la quinceañera Pero también digo, para engañar al público, bueno, a la gente que estaba ahí O sea, empecé bailando en los 90's, pero también terminé con la misma tía bailando Hawái de Maluma Y bailando este... Oye, pues ya estás ahí, pues ya estás ahí O sea, es lo de hoy, hay que actualizarse, ¿no? Claro, me encanta, me encanta Hawái En particular Hawái de Maluma, se me hace un muy buen tema La colaboración con The Weeknd estuvo bastante bien Y ambas, ¿eh? O sea, la single más la colaboración, las dos creo que están bastante bien Están padres Así es Por supuesto, chequen a estos chicos, no les pierdan la pista Y ¿quién crees que cumplió 50? Bueno, más bien le van a empujar por 50 años de excelencia artística El Grammy Museum, amigo, Lucia Méndez Lucia Méndez, ya 50 años 50 años de trayectoria Oye, se ve muy bien, o sea, se ha criticado mucho Pero para mí, para una persona de su edad, su trayectoria Y todo lo que ha hecho, ha logrado Se ve espectacular Así es, en unos días, el 19 de mayo Si no mal recuerdo, es 19 de mayo Le van a entregar un homenaje Bueno, le van a hacer, más bien dicho, un homenaje Yo me imagino que ahí le van a entregar como alguna presea Alguna cosa dentro del Museo del Grammy ¡Ay, qué pende! En Los Ángeles ¡Wow! Entonces, hice una conferencia de prensa En la cual la señora muy relajada Muy tranquila, muy sencilla Y la verdad, se agradeció esa plática Esa charla con los medios Porque muchas veces tenemos la idea de que Pues a lo mejor de que son divas y todo Y no, lucía súper bien Como que está bien manejada en los últimos años Y creo que en eso lo platicaba por ahí Con Andrés, con Rudy Que es nuestro camarógrafo A quien quiero agradecer ¡Nuevo, Rudy! ¡Llamamos! También porque es parte de la realización, ¿verdad? De este programa Platicaba con él Que también él tiene toda una trayectoria En todo esto de estar detrás de cámara Y comentaba yo que Pues que padre Que padre que la señora está como ubicada Y que está bien manejada por Vicky López Y a la cual le agradecemos también Porque creo que Vicky sabe su negocio Como lo digo de Ari Boroboy Como lo digo de Mariana Garza Y de Pablo Perroni Yo creo que ella la ha acercado más a la gente, amigo Y a los medios Porque la señora se porta No sé, dicen A mí no me consta Pero dicen que antes era como más Pues es que es como la visualización que vas teniendo cada uno O sea, como el concepto que teníamos distinto de cierta modelo Que yo te decía Es que es relajada Es buena onda Y de pronto Oye, sí Y de pronto yo No, yo es bien payaso Más bien creo que es voluble Porque ya me la volví a encontrar Pero no Sí, no, no Y me habló súper bien Y hasta me pidió entrevista Siento que es igual O sea, lo mismo que la señora Lucía También hay días en los que ya de pronto tienes que contestar tantas preguntas Y que la foto y eso pues también Y chicos, ¿quién dijo que es voluble? Es la modelo No, no Lucía Lucía está bien manejada Sí, claro Pero bueno, es el momento y la nota de Lucía Así es Entonces vamos a ver, ¿te parece, amigo? Un poquito de lo que dijo Le cuestionaron sobre Chayán Sobre Luis Miguel Wow Sobre Verónica Castro ¡Qué picante! Sobre ¿Qué más? Sobre Onlyfans ¿Pabris Onlyfans? Y bueno, sobre muchísimas cosas Sobre lo de Sasha Me parece que también le preguntaron sobre lo de Sasha Sokol Y esto fue un poco de lo que dijo Un resumen de esta rueda de prensa Vamos a verla, amigo Claro que sí Y continuamos, ¿dónde? Aquí en ¡Arriba el telón! No le cambies Este homenaje que nos está haciendo En su fundación Y con toda la gente que unánimamente Me dio este año Estoy una vez más Aquí con ustedes Y espero que la cosa no se ponga muy Trenante Fue el grado de México El que descubrió fue el rostro De El más bello de ese año Y los hermanos Alacón Fue los que me lanzaron Ernesto Ramonzo Me abocó Hasta que la idea de Viviana Que me ayudó a morirse Pero en realidad Fue el grado de Alacón Y a Ernesto Ramonzo Me encanta En esa crisis Que estás muy de moda Que de alguna forma Siempre están pendientes Saber lo que haces Creo que toda la gente Que nos hace memes Es porque Estamos muy vigentes Y estamos muy presentes Yo no opino Yo no opino De ninguna compañera O por lo que le pase Con la comunidad que hay Es un punto muy delicado Que no puedes tocar Yo lo único que te digo Es que De alguna forma No me interesó opinar Y que te repito Amo a mi comunidad que hay Y no porque vaya y me llene lugares No Porque si ustedes se fijan Siempre los he apoyado De toda mi vida Entonces No No me interesa Unidad de respeto Perdón Pues mira Yo no No puedo hablar De otras personas Definitivamente Yo no me considero Que No me meto Donde no debo Y Y respeto Las opiniones De las personas Pero Yo no soy nadie Para juzgar A nadie Porque yo estoy Llena de defectos De errores De becar Está bien Porque no Pero no tantos Pero sin peco Entonces Definitivamente Creo que Respeto mucho Las opiniones De hecho Ahorita Pero esperame ¿Quién más? A ver Pero las fotos Sí ¿Cómo explotó? Arriba la canción Que le muerda Que le muerda Que vaya todo a día ¿Y qué tal amigos? Es una de las divas Que todavía sigue avante Como te repito Se sigue viendo espectacular A la edad que tenía yo sí me formo Claro Aparte la critican mucho Yo la vi Muy natural Es innegable que se ha hecho Cosas Pero ese día se veía bien ¿Quién no se ha atunado? Aparte tuvimos hace Vamos a tener a un doctor Que nos habla de todo esto Yo ya me tuneé un poquito Y yo ya hasta quiero hacerme ahí también No pues está bien O sea esas cirugías Pero con tiempo Me refiero con Que tengas Dejes un espacio entre Cuando te haces algo Claro Siempre ir con un profesional Por supuesto Yo bueno Ahorita no lo digo Porque tenemos otro sponsor De este lado Pero con un sponsor Que ahí tuvimos de un spa Nos pusieron ahí Una pequeña aplicación Donde quedamos Y vino para esos clausas Y por acá Vamos a tener Ya 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 estamos en el Aplicación de esto Para ponerme más Pero pues es que es eso O sea Hasta nosotros Es como de como hombres Es de Oye hay que Reprimar Y están en los medios Tienes que hacer Claro Así que a la señora Lucía ¿Qué le van a criticar? No, no, no Es una diva Si es una diva O sea Me refiero no porque sea payasa Sino porque realmente Ha logrado cosas Que muy poca gente Ha logrado Como por ejemplo 50 años Sí 50 años de excelencia 50 años de excelencia Pero esos 50 años Hablan una trayectoria Yo me acuerdo De la de Un alma en pena Y pusieron su música Y bueno Algunos bailando ahí También ahí Como que delataban su edad Yo por eso Estaba Como que no las conocían Así es No checo Wikipedia Para ver que delataban Sí Así como que Ay ¿Qué? Ya ni la conocen Pero en el fondo No, no es cierto Sí la ubico Sí Y digo Pues qué bueno Enhorabuena para Lucía Le seguiremos los pasos A ir lo que nos manden De su homenaje En Los Ángeles No, ahí vamos a estar Sí Sí Patrocinen Patrocinen Ahí dos días Sí Y pues bueno Vamos Con la siguiente nota Con la cual cerramos Que es Caperucita Es un súper Súper musical Wow Eh Producción de Juan Torres Eh Dirección de Mauricio Roldán Sandoval ¿A poco? Y de Ricardo Díaz Si no me equivoco Es el hijo de De Lupita Sandoval Y de Fred Roldán Que paz descanse Una puesta en escena Una puesta en escena Súper padre Madrina Ana Lachewska Está muy modernizada Porque hablan de Cosas actuales De cosas chistosas De el Pase Te rompen la cuarta pared Totalmente Digo ¿Qué les puedo yo contar? Si todos sabemos El cuento de Caperucita Sí, claro Entonces Más bien vayan a ver Esta versión Que de verdad Los va Los va a hacer reír mucho Cuenta ahí El lobo Ahí se los encargo El lobo feroz Es este niño Se me fue ahorita Su nombre Sí, pero es buenísimo Es buenísimo Por aquí está Ay, se me fue Se me fue Se me fue Pero Ah, bueno Es muy bueno el lobo Vamos a Por aquí Vamos a buscar ¿Cuántos están presentando ellos? En el Teatro Hidalgo Teatro Hidalgo Ya saben Ahí anótenle Ya les he contado Domingo Una de la tarde Teatro Hidalgo Y ahorita te digo el nombre Porque lo tenías Pero presente El nombre del chico De este niño Está Christian Beaque En el elenco también ¿A poco? Sí Es buenísimo también Ya ves que estuvo En Dorian Gray Sí, no, sí O sea, lo has hecho ahí En el foro de Fled Sí, sí Exactamente Pero no quiero Que nos quedemos con A ver No, no, no Me quiero quedar con la duda Ni acá en casita Yo sí lo ubico perfecto Pero ahorita se me fue A ver Y me pasa A ver, a ver A ver Si no acabo de estar apareciendo Este es este niño Ah Adrián Pola Adrián Pola Pero genial Genial Porque Maneja un Un piscómico Bueno, pero bueno Super, super O sea, te hace reír El lobo se lleva La obra No, y también También nosotros chicos Es que sabes Es una combinación de títeres Con actuaciones O sea, qué buen concepto O sea, el lobo no es títeres El lobo No, sí Es de Adrián Pola Pero los chicos Traen títeres Camperus Dices un títeres La abuela Es un títeres Y vamos a ver Un poco de lo que pasó Con Y la madrina Que Juana Y regresamos Venga Claro, regresamos aquí En Arriba el telón No le cambie Haces mejor jugar Y con nosotros Te divertirás Todo de rojo Serás La felicidad roja Hola Bueno, nada más quisiera aclarar Él no es mi hijo Solamente Masha Aquí vienen amiguitos de Masha Porque justamente Una de las cosas que A mí me gustaría Transmitirle tanto a Masha O sus amigos O los niños que yo conozca Es que vayan al teatro Es que vivan La magia del teatro No se puede comparar Con ninguna otra experiencia No la puedes ver Ni en una pantalla Ni en un juego virtual O sea, realmente Hay que estar presentes Y ver todo en vivo Entonces La invitación Para todos los que están aquí Que muchos Es su primera vez Porque Pues en efecto El COVID Nos interrumpió muchísimo Y hay niños aquí Niños COVID Que seguramente están Llegando al teatro Por primera vez Bienvenidos Ojalá sea la primera De muchas Y que siga esta tradición Y recomienden mucho La obra Muchas felicidades Bravo Me encantó Me encantó A mí también Regresar a ese concepto Cuando se cerró El teatro Arlequín Me parece que habían dejado Como un poquito De lado a los títeres Que era como el lugar Que más oportunidades daban Y la producción está bien Está muy bien ¿Cuántas obras es garantía? Entonces Yo creo que por algo Recorrieron a él Mauricio y Ricardo Que son los directores Wow Excelente trabajo Y pues a Malayevska Súper linda también Fue con su niña Y con un amigo De su niña Ay que bonito Pues si para eso es Y pues si están geniales Que más podemos decir Oye y hablando de Caperucita amigo Vamos a ir ahorita A la función de otra Caperucita Pero Caperucita Que onda con tu abuelita Con Silvia Pinal Que ha sido Súper Súper criticada Yo respeto mucho A la señora Silvia Pinal La admiro mucho Porque lo hemos dicho En otros programas amigo Que ella creó El formato este Que ahora tiene Que ahora Es mujer casos De la vida real O sea y todo lo que ha hecho Pero aparte también Estas personas que los critican ¿Por qué son así? O sea también cuando López Tarso A sus 10 años dijo Me quiero volver a parar En escena No había quien le decía No, no, no Es que a veces dicen Cosas muy feas Yo no lo voy a repetir Sí lo iba a decir Pero no, no, no Ni vale la pena Mejor lo bueno Lo bonito Yo a la señora La admiro mucho Por la labor social Y por los buenos contenidos Lo que platicábamos En un programa ¿Te acuerdas amigo? Que bueno Ayudó a cuanta gente Con poco Dinero de producción Por supuesto Pero hacía grandes historias Con mujer casos De la vida real Historias que quedan Yo por eso la admiro mucho Porque a mí no me tocó Sus películas de arte No sé cuántos años Porque tiene toda una vida Sí, sí lo he visto Pero yo me refiero A lo que realmente viví Digamos en tiempo real Eran esos episodios ¿Te acuerdas? Y que lo siguen repitiendo En una edición Yo creo En alguna En una plataforma De esa forma Y en Blim creo Y ahora es VIX ¿No? Y bueno Creo que son dos diferentes Vamos a investigar Porque yo veo Que sigue existiendo Blim Y VIX te ofrece Como contenido Un poco más limitado Es gratis Pero está más limitado Bueno, es que En Blim sí se paga ¿No? O sea, sí es como Una plataforma Pero es una muy buena Iniciativa De tener vida Porque dar contenido Gratis en streaming Está bien Aparte hay películas También internacionales Y bueno Pero volviendo al punto De la señora Ticpe Penal De verdad Yo sí la admiro Considerada como La última diva ¿No? Realmente Porque trabajo Con el señor Pedro Infante Con muchos Entonces digo Yo creo que más bien Hay que valorarla Yo quisiera una entrevista Con ella Yo sé que va a estar Complicado Porque Y de verdad Que yo no me meto más A querer Porque no quiero Es una señora Ya mayor Y yo no quiero De verdad Infortunarla O quitarle un poquito ahí Porque a veces Están todos Y no puedes ni respirar O sea Si uno luego No puede ni respirar Pues digo La señora ya es mayor Así es Vean Hasta creo que Se me fue la ir No, sí Tranquilo Respira Respira Tranquilo De pensar en lo que Es que me Amigos de medios Fue como muy inmersivo ¿No? Y me Me como que Entré en personaje Y me imaginé Lo que vive la señora Y me lo transmitió No, sí Es que a veces Hasta una vez Un señor me dijo Un señor actor Me dijo Primer actor Me dijo Pobre de Silvia Lo que ha de estar Sufriendo Cuando estaba en los medios Ahí encima de ella Entonces yo Generalmente O nosotros Mejor dicho Nosotros Nosotros generalmente Lo que hacemos Es tomar aspectos Captarla Pero ya Estarla molestando No A lo mejor Le pidió una foto Porque no quiero Quedarme con la Pero nada más Y si se puede Pero porque Si no es que Es muy De verdad Es muy delicado Es una persona ya mayor Una gran actriz Pero mejor la vemos Desde acá Sí, sí, sí Más que nada Por el respeto De la persona Sí, pues Vamos a llorar Con ella Porque O sea Esto es algo histórico Ver como sus últimas funciones Aparte dicen muchas cosas Que la señora No necesita el dinero Ella quiere Y si quiere estar O sea Yo la veo bien A lo mejor Han sacado que no Que se ve mal Pero si ella quiere estar Y si ella quiere Y perdón No es que No es que yo diga Que eso va a suceder En algún momento Todos vamos para allá Pero digo Ella dice que quiere Morir en los escenarios Pues que siga trabajando Hasta que ella diga Ya no más Si quiere hasta Toda su vida Seguir Que toda su vida Siga ahí Porque ella El señor López Tarso Y mucho Carmencita Que ya se los adelantó Pero que también Quedó ahí Como implícito Lo que era su vida En un escenario Murió en un escenario Y no estamos faltando Al respeto Es la Al contrario Fue una Así pasó Y qué honor Qué bonito ¿No? Qué bonito O sea Morirse trabajando Diciendo Entregué todo A mi vida A lo que más me gustaba Y nunca fue para mí Un trabajo He visto entrevistas De otros compañeros Que también se los reconozco Los que están a favor Y de verdad Cuando la han entrevistado Dice Es que a mí Esto es lo que me llena de vida Es que a mí Esto me hace muy feliz Ustedes me hacen muy feliz Cuando vienen y me entrevistan Ustedes me hacen muy feliz Cuando vienen al teatro Estrenaron el domingo Y hoy miércoles Que estamos grabando el programa Este le estreno a Prensa Y amigos De Capelucita ¿Qué onda con tu abuelita? Y enhorabuena Ya les estaremos contando Con eso vamos a abrir La siguiente Emisión Y ya les dejamos Un Un super avance De lo que va A 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 Amigo Y me encanta Cerrar con música Te parece bien ¿Qué te pareció? Oye No, no, no Invitadaso Yo quiero escuchar Otra vez Ahí más o menitos ¿Qué tal? Ese rapero Todo esto Bueno Y ya estamos Tomando también Vuelo Para esta temporada 2022 Ya estamos Semanal Otra vez Ya estamos Y ya estamos Con invitados Y ya estamos También con musicales Oye Y por supuesto Este lugar magnífico Que nos abre Las puertas Oye Y quiero darle La bienvenida A Estación Tepeyac Formalmente Arriba El telón le da la bienvenida A Titi Crepas Que está En la planta baja De Estación Tepeyac Donde pueden encontrar Crepas saladas Con base natural París ¿Me ayudas amigo? Espérate un momento Ve los precios Súper accesibles El lugar también Es un ambiente Súper padre Me encanta Me encanta Me encanta El céntrico La base Sí, súper céntrico De hecho está aquí Súper cerca Enfrentito De un centro comercial Donde hay un lugar Donde nuestro expresidente Le gustaba mucho ir Súper cerca De Metro Misterios También Ajá De Metro Clave Clave Mira, nada más esta Para que se le antoje un poquito Chécate la crepa salada Roma Salsa de tomate Peperoni Y queso Ay papá Así es Una super piece Y la ubicación Es calzada de Guadalupe Esquina con clave Aquí viene Entonces Tómale Tómale De lunes a viernes De 7 a 11 y media De la mañana Martes a domingo De 4 de la tarde A 10 de la noche Y tienen servicio a domicilio Servicio a domicilio Decimos el número 56 33 Aquí viene a pantalla 56 33 55 53 33 Y búsquenos en Facebook Como City Crepas Aquí viene Y en Estación Tepeyac A quien agradecemos Y yo también te agradezco A ti mucho amigo Gracias a ti amigo Siempre disfruto Porque esta verdad Disfruto Ahorita tenemos de Silvia Pinal Que ya está Ya vamos tarde Pero miren Pero miren Estamos felices Así es Porque Es un deleite Conducir contigo amigo Eres muy divertido Te quiero mucho Y gracias a A tus fans Que me hacen el favor También de De vernos Que nos hacen el favor Exactamente Gracias a todos Y vamos a despedir El programa Con este musical ¿Te parece bien? Me parece muy bien A Sir Hans Que nos trae este rap Y esto es ¡Arriba el telón! ¡Muchas gracias! Y hasta la próxima Bye ¿Qué tal amigos? Soy Jotar Sus Esta canción se llama Fatiga verbal Espero les guste Justamente trata de fatigar El pein lexico Me cansé Mi boca se abre Cuando necesité De alguien que me ayude Me diga palabras Que calmen mi mente Y que sentir esta sed Mi único consola Las letras Mi tormento Dorme con estas Porque yo lo plasmo Sin metas No como ustedes Sin libretas Que lo metas La pasión Esperará cambio Ni un favor Es mi decreto Con mi don Yo escribo conciencia Corazón Unas chicas impresos Por favor Es solo saliva Y lo mejor del texto urbano Como un bro Camino hacia el cielo Burn it Comienzo a cruzarme Pero el rap ha venido a salvarme Por ello no debo de agotarme La fatiga me guía con hambre El escrito que rige mi madre La conciencia supremo y su arcángel Es un lleno grande Bendecido He sido por el río Del sonido Con el que comienzo Sonrío Roco las cabezas Del fiel Lo que escribo Mi río Es el nilo Cuidado Te traigo Y suspiro Que frío En la mente Se torna caliente Es este lago mío Cocido El oído De rap Que transmite En sentido Aunque en el ruido Se escucha Fatiga Verbal Ha llegado A quitarles El brillo Fatiga Mi léxico Es nípico Sincer El libido De mi flora Soy tu sí A ver Las tramotas Si la vas a escuchar Este rap A tomar Cuspide Solo No puedo dar Pauta al versar Y loco Me abranas Y me oigo sonar Cierra la puerta Abriendo este portal Comienza tu sueño En fatiga Verbal Fatiga Mi léxico Es nípico Sincer Tu libido De mi flora Soy dociles Palabras Las notas Si la vas a escuchar Este rap A tomar Cuspide Solo No puedo dar Pauta al versar Y loco Me abranas Y me oigo sonar Cierra la puerta Abriendo este portal Comienza tu sueño En fatiga Verbal J S1 Z Vesco Vesco Gracias por ver el video